Partiendo del segundo montaje, en el tercero lo que tenemos que hacer es quitar los enclavamientos eléctricos y montar el enclavamiento mecánico. Para ello, soltad un poco los cables porque no vamos a desmontar toda la práctica. Lo ideal sería montar el enclavamiento mecánico antes de empezar a cablear, pero en nuestro caso, como estamos probando diferentes cosas, lo vamos a hacer así. Una vez tenéis sueltos los dos contactores, tenemos que insertar el enclavamiento mecánico aquí, de manera que, ahí, aseguraos de que lo metéis en el sitio adecuado, no arriba, porque si no está bien puesto, bloqueará. Vale, aquí. Y le ponéis el tope de abajo, para que lo mantenga en bloque. Antes de volverlo a poner en el carril DIN, vamos a comprobar que funciona. Vale. Por ejemplo, aquí, no baja. Vale. Luego está mal puesto. Vale. Ahora sí. Lo tenemos. Si pulsamos el verde, enclava KM1. Si pulsamos el negro, el enclavamiento mecánico no deja entrar. Enclavamos KM2 con el negro y si pulsamos el verde, tiene un bloqueo mecánico. Obviamente le llega tensión a la bobina, por eso oímos el ruido, porque la bobina sí que intenta cerrar sus contactos, pero se topa con el bloqueo mecánico. Por eso, este enclavamiento solo tampoco es la mejor opción. Lo interesante sería combinarlo con un enclavamiento eléctrico, que es el siguiente montaje que tenéis que hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!